¡Hola, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy aquí partidito frente al Elche. Vamos para allá. Victoria no creo que facilita, como siempre me pasa. El Barcelona empata frente al Sevilla. El Villarreal gana. Eso le viene bien al Real Madrid, a nosotros no tanto, porque no cuento con recordarle 15 puntos. Vamos a jugar con todo, con todos los titulares, ya sabéis. He tenido que quitar a Odental, porque se ha lesionado y he metido a Marim. He hecho ya el entrenamiento y vamos a continuar. Tienen alguien nuestro. Tienen un buen Correy ahí, para lo que es el resto del equipo. Tienen a Windal. Tienen a nuestro querido Windal. Vamos a darle a continuar, a jugar el partidito, a ver si salta anuncio. No salta anuncio. Vamos a quitar esto. Y, joe, primer minuto amarilla. Armer. Armer la pasa para Holand. Holand la pierde. Le cae a Van de Beek. Van de Beek puede hacer el tiki-taka, el tiki-taka. Se la pasa para Rubio. Rubio. Fuera de la portería. Quien perdona lo paga, ya lo sabemos, en este juego. Así que se viene una derrotita, chicos. Se viene una derrotita. Por suerte, le sacamos tres puntos a la... Dos puntos a la Real Sociedad, realmente. Pero, bueno, el Madrid parece que no ha aprovechado... Sí, le ha recortado cuatro puntos de diferencia. El Madrid ha empatado, ¿eh? El Madrid ha empatado porque ha perdido el... No, va, no sé, no sé. Me estoy liando de mala manera. No sé cómo han quedado. O está jugando ahora, no sé, tío. Es que, qué desastre. Bueno, vamos con lo que nos trae. Hay un cornercito que mete gol Rubio después de cinco rechaces. Le cae a Rubio y finalmente logra meterla uno, dos, tres, cuatro, cinco rechaces. Para poner el golcito. Y ponernos 0-1 frente al Chelelche. Que creo que va muy abajo. Va de 18. Ojito. Que va de 18, ¿eh? Poquito. Balón en largo para Rubio. Entra en tres del Celta. Media parte. No me lo puedo creer. No podías esperar al minuto 47. Terminar esa jugada. Van de Beek, amarilla. Igual hacemos un pequeño cambio ahí. Igual hay que hacer un pequeño cambio. Vamos allá, chicos. Hay que meter a alguno de los jugadores suplentes. Van de Beek tiene amarilla. Vamos a quitar a David Martínez, a Campillo y a Van de Beek. El medio campo tiene que estar descansado para las próximas jornadas. Van de Beek fuera. Marín por Campillo. Y vamos a meter a Borja Barrenecha por David Martínez. Vamos allá. Ey, no. No quería hacer eso. Ahí. Vamos a jugar así. Ahí. Ahí. Yo creo que... Vale, da igual. Vamos a poner a Marín mal y ya está. Vamos a jugar así, chicos. Hay que darle también minutitos al resto. Y hay que dejarles descansar a nuestro medio campo. Sacan a su mejor jugador del campo. Vamos a meter a estos. Quiero que coja experiencia también Marín. Y ya está. Marvana, que no te estoy necesitando mucho. Se viene partido contra el Girona antes de enfrentarnos al Real Madrid. Que ahí sí que haré muchos cambios. Porque quiero llevarme la victoria frente al Real Madrid. Tranquilito en Champions. Y a ver con qué juegan ellos. A ver si han hecho algún fichaje. Como hizo el Barça con Lautaro Martínez. Que no lo han logrado en la vida real en esta temporada. Pero sí que lo han logrado en la ficción. En este juego. Y vamos a darle a continuar. El checito. Nos respetas ahí bastante bien. Van de Beek se lleva, a pesar de no jugar todo el partido, se lleva el MVP. Y vamos a darle a continuar. Que me entretengo, me entretengo. ¿Por qué vuelves a la misma pantalla? Esto me fastidia. Este juego me fastidia. Vale. Vamos a darle a continuar. No puedo entrenar. Entrené justo antes del partido. Así que justo antes de este partido. Poder entrenar. El Krasnodar. El Eupem. Estamos en día de partido. Pero no en momento de partido, chicos. Vamos a ver. El Real Madrid empata frente al Betis. Muy mal resultado para poder quitarle el título al Barcelona. Que se va a llevar sí o sí. El titulitis de campeón de liga. Después de todo el dineral que han invertido. Es normal. Es normal que se lleven el título. Después de Kylian Mbappé. De Lautaro. De Ralford. Es normal. Voy. Joder. ¿Cuántos han subido? Jelabert. Aymar. Muy Busquets. Bergantinos. Ojito. Nos suben cuatro del tirón. Jelabert se pone con 96. Igual le quita un poquito del puesto a nuestro querido Armer. A Unai Olmos. No sé si os lo dije. Subió a 96. No lo sé, chicos. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Kylian Armer está a puntito de subir. Igual juega algún partidito más el otro. Pero bueno. Si eso le pongo la alineación que quiero. Vamos a darle minutitos a Omar. Vamos a darle minutitos a Marbanaken. Vamos a darle minutitos a Fabián. Vamos a darle minutitos a Odental. Vamos a meter a Marim por Campillo. No, vamos a meter ahí. Vamos a meter a Morey. Vamos a darle ahí minutitos. Vamos a meter también a Borja Barrenetzea por Martín. Vamos a meter a Jelabert por este. Muy Busquets por este. Y yo creo que así. Yo creo que así hay bastantes cambios. Bastantes cambios hemos hecho. Vamos a meter a Agustín Martínez en vez de Holland, por ejemplo. Vamos a meter a Díaz por Unai Olmo. Muchos cambios, muchos cambios. Pero se supone que todos de... Vamos a meter a Gracia mejor. Muchos cambios, pero yo creo que debería ser un buen partido. Vamos a poner este un poquito más atrás. Y ya está. Están todos bastante descansados. Descansaos, deberíamos poder contra este Girona. No debería darnos ningún problema. Muy Busquets sube ahí un poquito. Boyan Morey también. Y tienen un central muy malo. Tienen a Firpo, que fue jugador nuestro. Junca, que creo que también es el que jugó en el Celta. Y creo que ninguno más, ¿no? Nuestro. Ahí estamos. Vamos a saltar esta musiquita. Y vamos a ver si nos hacemos con la victoria. Sería bastante importante. El Atlético de Madrid va ganando 2-0 en la Real Sociedad. Nos viene muy bien. De cara a conservar ese tercer puesto. Pero bueno, se vienen partidos muy complicados. Odental la tira fuera. Se vienen partidos contra el Real Madrid, contra el Atlético, contra el Barça. Partidos muy complicados que seguramente perdamos. Deberíamos ganar este partido frente al Girona. Pero bueno, nunca se sabe con esto. Por ahora el Barcelona no va ganando. Le sigue sacando 4 puntos al Real Madrid, que terminó empatando. Gelabert. Vamos a ver. Omar, Omar. ¡Ay, Omar! No perdones ese tiro. Como veis, estoy grabando varios vídeos seguidos. Estamos a día 28 de enero. Pero ya lo estoy grabando claramente bastante antes. He grabado muchos vídeos en el día de ayer. Varios vídeos en el día de hoy. No sé cuántos me dará si podré grabar muchos más. Pero bueno, tengo tiempo. A ver, Gelabert no terminamos de funcionar ahí bien. Igual hay que meter a un querido Van de Beek de media punta. Y tiro libre para ellos, ¿eh? Puede ser final de la primera parte. Me fastidia esto, tío. Tienen opción. La tira bien al centro porque le podía caer a un delantero. Pero no le permiten ahí terminar de concretar. Ese tiro. Firpo. Firpo tirando la falta. No me fastidies, Firpo. Firpo. ¡Uy, al palo, Firpo! ¡Uf! 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 A ver. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner a Omar Van Aken ahí. Vamos a meter a Omar. Un poquito atrás. Vamos a hacer este pequeño cambio. A ver qué sucede. A ver qué sucede, chicos. A ver qué sucede. Vamos para allá. A ver si logramos un algo. De hecho, vamos a poner... Este no de segundo delantero. Este de media punta y este de segundo delantero. Sí, ahí estamos. Este delantero boya. Que es lo suyo. Y vamos a poner estos laterales un poquito ofensivos. A ver qué pasa. Tenemos ahí... ¡Uy, Marín, tirando faltas! No me he fijado en esto. Claro, voy perdiendo por esto, seguro. Cien por cien. Oye, pues Marín es el mejor que puede tirar, ¿eh? Marín es el mejor que puede tirar. Vamos a poner a Omar de Capitán. Mejor que a Fabián. Vamos, Marín. Marín, métela. Marín, métela y coronate. ¿Qué ha sido esa mierda de falta? ¡Qué ha sido esa mierda de falta, tío! No me lo puedo creer. Vamos allá. Creo que voy a meter a Van de Beek. Vamos a meter ya a Van de Beek. Vamos a meter ya a Van de Beek. Vamos a meter ya a Van de Beek. Por Morey. Vamos a meter ya a Van de Beek por Morey. Vamos a poner esto como ofensivo. Va a tirar Van de Beek. La faltita. Y... Muy Busquets cansado, ¿eh? Muy Busquets bastante cansado. No juegas habitualmente, tío. Vamos a meter a Rafa Martínez. Quiero ganar. Quiero ganar. Quiero ganar. Quiero ganar. Vamos a quitar a Mar Van Aken. Y vamos a meter a Rubio. Quiero ganar el partidito. A ver si lo logramos. 19 tiros. 20 tiros. Y no hemos tenido ninguna buena opción. No me gusta este empate. No me gusta este empate. Y aún encima con opción de derrota, ¿eh? A ver, Fabián Ruiz. Le cae a Van de Beek. Le cae a Odental. Odental se la tira y la para Suárez. No me lo puedo creer que no ganemos el Girora, tío. Siempre me pasan estas mierdas. Cuando hago algún cambio que otro... Me fastidia. Me fastidia. Me fastidia bastante. Es que... ¿Qué hago? Vamos a meter a... A este y a este. Ahí. Que jueguen así. Y... 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 Vamos a poner a Van de Beek tirando. Van de Beek tirando. Y Van de Beek de Capitán. Vamos a quitarnos de chorradas. A ver. Martínez. Martínez para Van de Beek. Van de Beek. A ver. Gracia. Gracia. No la pierdas. Marín. Fabián Ruiz. La pierde. Pasa el largo. Pasa el largo. Pasa el largo. Omarcito. Uy. Qué pena. Algunos jugadores del Celta cambian de posición. Vale. Muy bien. Muy bien. No vamos a tener opción antes de terminar el partido. Minuto 90. 92. Nada. 0-0. Frente a este Girona. Minuto 94. No nos van a dejar rematar. No nos dejan rematar. Ah. Qué rabia rabiña chicos. Contra este Gironcita. Gironina. Giratina. Cago en la mar. ¿Cuántos partidos he jugado? No sé cuántos partidos he jugado. Pero bueno. Vamos a darle un partido más. Y listo. Vamos a darle un partidito más. El Valencia. Nos toca. Moreno. Julio Moreno. No estoy dispuesto a que te vayas. Holland lesionado frente al Real Madrid. No me lo puedo creer. Holland lesionado frente al Real Madrid. A ver. Vamos a ver. Van de Beek vamos a ponerlo ahí. Vamos a poner a Campillo. Ahí. Vamos a meter a un David Martínez abajo. Por Ogenthal ahí. Unai Olmo. Rafa Martínez. Martín. Por este. Un Armer. Vamos a meter a Rubio. Y vamos a meter a Omar. No. Vamos a meter a Agustín Martínez. Creo que vamos a jugar así. Creo que vamos a jugar así. Ya que no tenemos a Holland. Vamos a meter a Agustín arriba. Y vamos a jugar con Van de Beek de media punta. Me parece más acertado en este caso. Creo que sí. Que vamos a jugar así. Díaz. No. Gracia. De suplente por Díaz. No vamos a... Bueno. Vamos a ver. Está bien. Yela Verdias. Creo que sí. Fabián Ruiz. Marín. Tenemos a Holland lesionado. Me falla este Marín, ¿no? Ah. Lo normal es que tenga a Odental. Pero en este caso voy a jugar con cuatro en el medio. Así que vamos a ir así. Y a ver si logramos una... Una buena victoria. Está todo correcto. No. Tiene que tirar a Agustín Martínez. Las faltas. Vamos a darle a continuar. Ahora sí que sí. Suben ahí la popularidad los jugadores. No se puede pasar el 100%. Tienen al Héroe Sané. Ha fichado al Héroe Sané. Me cago en amar. Cross, Odegaard, Valverde. Tienen muy buen equipo. Nos va a fastidiar ese Leroy Sané. Tienen a Morata. Moreno Morata. Que se lo hemos vendido nosotros. Bueno. Se lo hemos cedido. Se lo hemos cedido. Y a ver qué pasa en este partidito. No le he dado a entrenar. Creo que no podía entrenar. Porque estaba entre semana. Vamos a quitar ya la musiquita. Y vamos a poner... Lo siento chicos. Pero voy a jugar con la ultra defensiva. Y disparar cuando se pueda. Intentar llevar balón hasta el área. Vamos a poner esto. Ahí. Juego amplio. Y delanteros... Misto. Vamos a poner un mixto. Estilo de ataque mixto. Agresivo. Presión por todo el campo. Y ya tenemos amarilla de Van de Beek. Tío. No me lo puedo creer. ¿Cómo que amarilla de Van de Beek? Ellos tienen a Valverde un poquito cansado. A Odegaard también. Y la defensa también un poquito. También estaban ahí un poquito cansaditos. Kimmich. Casi en miro. Odegaard. A ver. Kimmich. Van de Beek. La puede tal Odegaard. No. Le cae a Kroos. Y Kroos. Bien Villarejo. Bien Villarejo. Vamos ahí Villarejo. Bravo. Bravo Villarejo. Siguiente. Viene yendo a Thibaut Courtois. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué pasa? Unai Olmo no está jugando del todo bien. Igual hay que hacerle ahí un change. 5 con 8 de valoración. Odegaard. Odegaard la centra. Uf. A ver. A ver. A ver. Valverde labre para Mendy. Mendy tira. Bien. Bien. Igual hay que meter al otro. A Borja Barrenetxe. A ver. A ver cómo va evolucionando Unai Olmo. Kimmich. Kimmich. Valverde. No hemos logrado ninguna opción para nosotros. Timo Werner. Gol de Timo Werner. Tío. ¿Por qué nos cuesta tanto si le gano al 10.000% en valoraciones? Nuestros centrales la pifian. Agustín Martínez no se está luciendo. Me cago en la mar salada, tío. Vamos a quitar... A ver. Es doble partido. Es doble partido. Es doble partido. Agustín Martínez está jugando habitualmente ahí. Vamos a poner esto. Y no está jugando bien Agustín Martínez. Vamos a meter a Omar. Y... Es que a quién quito ahora. ¿A Unai Olmo o a Martín? Porque los dos están jugando como el ojete. Es que no me fastidies. Instrucciones. Vamos a... Vamos a jugar. En vez de muy defensivo vamos a jugar normal. Y vamos a meter a Van de Beek tirando esto. Ya está. Agustín Martínez no estás jugando bien. Pues cosas que pasan. Te vas al banquillo. Te vas al banquillo. Descansas un poquito. Rafa Martínez saca el córner. Y... Le cae ahí a Van de Beek. La vuelve a abrir para Rafa Martínez. Rafa Martínez que la puede centrar. No la centra. No la centra. Y le cae al... Al defensa. Le rebota al defensa. Kimmich Casemiro. A ver. Van de Beek. ¿Puedes hacer presión y quitarle el balón? Uh. Contraataque. Leroy Sané. Uf. Fuera de juego. Uf. Menos mal. Fijaros, eh. Nos ganan en tiros. Nos ganan en posesión. Rafa Martínez. Poco... Poco que podamos... Poco que podamos hacer. Meten a Reguilón por Odegar. Uf. Poco que podamos hacer, chicos. Poco, eh. Joder. Y... Y 0-2. 0-2. Timo Werner. No. No es 0-2 porque se la tiró desde su casa. Martínez la pasa para Armer. Armer para Martínez. A ver. Lo que puedo hacer... Vamos a jugar así. Campillo está jugando decentemente. Vamos a quitar a David Martínez. Vamos a meter a Fabián Ruiz. Rubio no está jugando del todo bien. Pero tampoco quiero meter a Omar Van Aken. A ver. Dejamos a Omar... Solo es que acaba de salir Omar. Fabián Rubio... No está jugando del todo bien. Vamos a poner esto así. Y vamos a dejar a David Martínez. Y ya está. Doble. Hacemos ahí el cambio. Y... Es que otra cosa... Los centrales no están jugando bien. Vamos a meter a este. A ver si hace algo mejor. O la pifia, como siempre. Borja Barrenechea. No lo sé, chicos. A ver si tenemos ahí opción con Van de Beek. No sé cómo están las instrucciones. Están bien, están bien las instrucciones. No. Campillo, Capitano. No. Campillo, Capitano. No. Vamos a meter a... 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 Deberían poner a Van de Beek. Vamos ahí. Van de Beek mete gol. Van de Beek... No. Se va fuera. Se va fuera. Un 0-1 no es mal resultado si logramos meter en su campo. Pero siempre es complicado meter en su campo. Buf. Salah y Villarejo. Salah y Villarejo. Bien Villarejo. Bien Villarejo. Vuelve para atrás. Mendila vuelve a centrar. Se queda ahí. Timo Werner solo. Y gol. Joder macho. 0-2. 0-2. Estamos fuera. El Real Madrid nos complica la vida. Nos complicamos la vida nosotros solos. Teniendo un equipo como el que tenemos. Teniendo el equipo que tenemos. Me cago en la mar salada. Va ganando el Bayern 1-4 al Inter de Milán. Ese ya está mega clasificado. El Real Madrid también. Porque está intratable. Omar. 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 Pasa el largo. Paso el largo para Fabián Ruiz. Que no sé qué hace Fabián Ruiz ahí. Pero gol. 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 De Fabián Ruiz. Como está jugando Fabián Ruiz de medio centro. Y termina metiendo gol. No me lo explico. Pero no me voy a quejar. No me voy a quejar. En el día de hoy. Vale. Un 1-1-2. Nos puede ayudar un poquito. La Roma también se pone bastante por delante. El Lyon también. Y llegamos con un 1-2. Nos complicamos la vida. Nosotros solos. Nos complicamos la vida. Chicos. Nos complicamos la vida. Nosotros solos. Vamos a poner ahí un poquito de musiquita para despedir esto. Cosas que pasan. Tío. Tengo todo delantero. Os voy ya. No sirve de nada. Ahí. Gana el Betis. 1-5 al Glasgow. Rangers. Y nada chavales. Lo vamos a ir dejando por aquí. Se viene jornada complicada frente al Villarreal. Y frente al Alavés. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.